Organización Estelar de New York Solamente dile que este es el verdadero sentimiento Estrellas de la cumbia Estrellas de la cumbia Y échale a Michael Guerrero Publicidades, alegría Necesito decir que te amo Hablarte al oído De ser que te amo Solamente te tengo en mi almohada Si estás en mis sueños En cada momento Organización Estelar de New York Hermanos Guerreros Sonido New Mexico Nueva Sigur Nueva Sigur En el camino, amor, de la vida, y con el sol, solo te tengo en ti, ilusión, beso tu cuento, cuando sueño en ti. Reacciones en Matrix